Las empresas demandan cada día más jóvenes formados en internacionalización y en mercados exteriores. Y CESCECO ha trasladado su oferta formativa como escuela de negocios al foro posgrado. Allí es donde participa con un stand informativo en el marco de la Semana de la Educación que se celebra en IFEMA. Los cursos y másters de CECCO cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento. Tenemos mucho interés de informar a los estudiantes que están acabando sus carreras en qué consiste el programa de becas de ISEX. En este programa participan unos 260 estudiantes cada año, estudian durante un año un máster de internacionalización, trabajan durante un año en la red de oficinas comerciales en el extranjero y trabajan también otro año en empresas en las que normalmente se quedan cuando acaba el programa. Tenemos del orden de 700 ofertas de trabajo y prácticamente todos los estudiantes encuentran trabajo al acabar el programa. Bajo el lema Diseña tu carrera internacional, ISEXCE analizará durante el foro en varios talleres cuáles son las áreas más demandadas por las empresas. También analizará el amplio abanico de cursos para la formación continua que oferta CECCO y el prestigioso programa de becas de internacionalización. La calidad principal de la gente que nos viene del ISEXCE tiene que ver con la inquietud que tienen. Generalmente están muy desarrolladas a las carreras internacionales y trabajo para MADEUS. Es una empresa que tiene operaciones casi en todo el mundo y esa inquietud que tienen los estudiantes del máster SECO, la cultura que les inculcan, es algo que es muy alineado con lo que nosotros buscamos. Como escuela de negocios, ISEXCECO destaca por su amplio conocimiento en el ámbito del comercio exterior y en la internacionalización de las empresas. Se espera que en esta edición del foro posgrado acudan unos 1.100 visitantes en busca de la mejor formación para su futuro profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!